Te diré, Peggy Sue, que mi vida eres tú, oh Peggy Oh, oh Peggy Sue, tú No puedo estar sin ti, te quiero Peggy Sue Peggy Sue, Peggy Sue, tu camino es mi luz, oh Peggy Oh, oh Peggy Sue, tú Te necesito aquí, te quiero Peggy Sue Peggy Sue, Peggy Sue, linda, 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 linda Peggy Sue Oh, Peggy, mi Peggy Sue Quiero seguir contigo, te quiero Peggy Sue Te diré, Peggy Sue, que en mi sueño bailas tú, oh Peggy Oh, oh Peggy Sue, no puedo estar sin ti, te quiero Peggy Sue Peggy Sue, Peggy Sue, tu camino es mi luz, oh Peggy Oh, oh Peggy Sue, oh Peggy Sue Oh, oh Peggy, mi Peggy Sue, oh Peggy Sue, oh Peggy Sue, oh Peggy Sue Quiero seguir contigo, te quiero Peggy Sue Te diré, Peggy Sue, que en mi sueño bailas tú, oh Peggy No puedo estar sin ti, te quiero Peggy Sue No puedo estar sin ti, te quiero Peggy Sue No puedo estar sin ti, te quiero Peggy Gracias.